Una emotiva despedida tuvo Pedro Adolfo Peña Herrera por parte de sus compañeros de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad de la zona Monclova, quien murió electrocutado el pasado sábado. Previo a la misa del cuerpo presente en la parroquia del Verbo Encarnado, el cortejo fúnebre arribó a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia petrolera. Posteriormente, el cortejo acudió a su domicilio en la zona centro de la ciudad de frontera para después arribar a la iglesia donde se le rindió una misa de cuerpo presente. Nadia Betancourt tiene la información. Nadia, buenas tardes. Silvia, buenas tardes y también a los que nos están escuchando. Pues sí, los restos de Pedro Adolfo Peña Herrera, pues después de hacer estos recorridos que fueron despedidos por sus compañeros de trabajo de la CFE, que también pues estuvieron ahí presentes en la misa de cuerpo presente en la parroquia del Verbo Encarnado, y después de pues haber también circulado por ahí por las zonas de Ciudad Frontera, pues sus restos fueron llevados a su última morada que fue ahí en el Pantión Dolores, también de ese municipio, y bueno, pues como recordaremos, Pedro Adolfo Peña Herrera falleció a causa de una descarga eléctrica mientras desempeñaba pues sus labores como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, pues su partida ha causado gran consternación entre sus compañeros y también entre sus familiares, este, cuando pues él sufre ese accidente mortal, fue ahí en el camino a Lejiru Pozuelos, en el municipio de Frontera, él estaba haciendo unas labores en un transformador, y fue cuando pues recibe esta descarga que le quita la vida, y bueno, pues ahí al lugar del accidente habían acudido los elementos de protección civil, así como de seguridad pública, quienes acudieron pues para tratar de dar los primeros auxilios al hombre que desafortunadamente pues ya no existen, y bueno, pues ahí también intervinieron los agentes de investigación criminal, quienes pues llegaron a coordonar la zona para tomar conocimiento de lo ocurrido, pues como te menciono, esto fue el pasado fin de semana. Nadie, ¿qué más información se generó en torno pues a este lamentable tema ocurrido el pasado sábado? Pues mira, este, desde que se dio el accidente, se pudo ver que fue un accidente pues laboral, ¿verdad? Este, ahí no sé si no se tomaron las precauciones debidas para estar trabajando, y bueno, pues lo que sí es que pues sufrió, hay una consternación muy grande, por todos sus compañeros de ahí de la Comisión de Electricidad lo conocían muy bien, él ya tenía muchos años trabajando, incluso después de que se da el accidente, pues inmediatamente empiezan a poseer a través de las redes sociales, este, dándole el último adiós, también algunas esquelas, y bueno, pues despidiendo a este trabajador que ya finalmente pues hoy sería enterrado ahí en el Panteón Dolores, pero pues fue un accidente, y pues así se va a quedar. Gracias Nadia por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.